Tiempos de bicentenarios, el año pasado no pudimos ponernos a la altura de lo que era el bicentenario de la muerte del general Belgrano, alguien que Cujuy sintió tanto, pero de la misma forma no podíamos estar ausentes ante esta fecha que es considerar la fecha aniversario del nacimiento de Güemes en un año especial que tiene que ver con su fallecimiento y donde se va a recordar fundamentalmente en su área de acción en el norte, el gran defensor de las fronteras, por eso su relación con la Gendarmería, Gendarmería Nacional, por eso este monumento se encuentra frente a la Gendarmería acá en la Ruta 1 que une Cujuy y Palpalá y por eso la vocación del Instituto Belgraniano, de Gendarmería, de la Municipalidad, del Consejo Deliberante de estar presente en este día, en este lugar, así que queremos recordar a un enorme, un gigante hombre de la independencia y de la nacionalidad como fue Martín Miguel de Güemes. El nacimiento, el natalicio del general Martín Miguel de Güemes, un héroe argentino que tuvo a su cargo la defensa norte de la frontera argentina mientras el general San Martín desarrollaba su plan continental, un hombre fundamental en nuestra independencia, en nuestra libertad y que tenía estos valores como su gran referencia, la libertad, la independencia con mayúsculas, la posibilidad de constituir un Estado de Derecho que son hoy, creo, los valores que como jujeños, particularmente como jujeños, porque acá se desarrolló esa guerra y la mayor cantidad de combates en la guerra de la independencia, y como argentinos de la generación del Bicentenario. Así que simplemente agradecer este acto y por supuesto preparándonos, este 17 de junio va a ser el Bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes y como norteños, como jujeños, no puede pasar desaparecido. ¡Gracias!